No es lo mismo este estudio sin Pilar, con la energía que tiene, positiva por siempre, ¿no? Claro que sí, Pilar, ¿dónde estás? Contanos, a ver, ¿a dónde te fuiste? Me encantan esas palabras tan divinas de mi compañero y de mi compañera también. Bueno chicos, sí, rápidamente llegué a este lugar porque yo le prometí a la señora mostrarle al hombre más bello de la Argentina, uno de nuestros grandes galanes y además gran, gran actor que la está rompiendo aquí por la pantalla de Telefe con Taxi. Acá lo tengo él, miren esta cara, mira, 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 ay no, me hace trompita, por favor. Después de lo que me dijiste, te tengo que poner unos mangos también, ¿eh? Te tengo unos mangos, acá la tenemos a Rochi que está en el medio de nosotros dos. Una diosa Rochi también, hermosa. Rochi y Pocky siempre así, en el medio, en el medio. Bueno, yo no quise molestar, pero están en mi casa. ¿Qué quieren que haga? En el piso están diciendo los técnicos de Telefe, una diosa Rochi también. Ay, muchas gracias. Tenemos para todos los gustos, ¿eh? Tenemos para las mujeres, tenemos para los hombres. Aquí estamos en la casa de Rochi, en la casa de Tania, porque hoy van a pasar cosas. Hoy pasan cosas, a las 4 de la tarde es un capítulo espectacular. Tenemos una vuelta, un suspenso que hay ahí con una historia que, bueno, que Martín vuelve al pasado con el tema del look de Tania, pero va a estar muy bueno, no tienen que ver, ¿no? Muy bien, sí, la verdad está muy bueno. Y esto que le pasa a Martín, que se encuentra con una Tania, pero que ahora en esta ocasión se va a pasar mucho a Agustina, que es su mujer, ¿no? La que murió hace 15 años. En una escena muy fuerte que, bueno, que vamos a poder ver en Taxi Amores Cruzados a las 4 de la tarde. La verdad que estamos... Nosotros ya estamos grabando el futuro, el año 2024, ¿no? Pero hoy realmente es muy interesante lo que pasa porque le trae una crisis muy fuerte a mi personaje. Exactamente, porque está con ella, pero se acuerda de su ex, digamos, ¿no? Se parece diabólicamente vestida de una manera manipulada por el personaje del gran villano que hace Jorge Marrales. O sea que esto sería... Está por todos lados. Me da un poco de miedo, ¿eh? Te digo, me da miedo. Ahora, esto podríamos decir que es una trampa. Sí, es una trampa. Exactamente. Creo que es parte del plan de la venganza de Moretti, del personaje de Jorge, para marearlo a Martín y para hacerle la vida imposible. Pero el amor es más fuerte. Eso quiero decirte, pero el amor realmente es más fuerte y así como nos viste cuando llegaste que estábamos en una situación comprometida, que nos hicimos mostrar en la cámara porque estamos en horario de protección al menor, queremos decirles que no, Adorra, el amor es más fuerte y eso es lo interesante, que a pesar de que Moretti, que es el villano, nos quiere separar, Tania y Martín vuelven a juntarse, bueno, no sepa, y esto está muy bueno en lo que está pasando capítulo a capítulo. Exactamente, la gente está justamente atrapada por eso, la mujer, ¿no? Estas historias de la tarde, de amor triunfa, el amor más allá de la maldad, de estos personajes maléficos que aparecen. Exactamente. Bueno, y eso es lo que hace a la trama y lo que hace más interesante que los protagonistas se separen y que el amor los una, ¿no? Pero está bueno el ida y vuelta de esto, entonces el mal siempre está presente y que a pesar de que parece que va a ganar, nosotros, bueno, algo que nosotros no sabemos pero que sí sentimos es lo que aparece y se va a ver hoy, por primera vez se va a ver algo muy fuerte. El capítulo de hoy, entonces, imperdible, va a transcurrir acá, en este lugar, donde estamos ahora, en Baires Directos. En este lugar, él va a estar sentado ahí, exactamente, la va a mirar a ella y se va a agarrar la cabeza, algo vivo, un poco de las imágenes, como diciendo, ¿qué está pasando? No te puedo adelantar mucho, pero... Tiene una sorpresa para él y aparece totalmente de otra manera, lookeada de otra manera y... Y aparece con una ropa que... fuerte, algo sexy, demasiado, sí, demasiado. Y pelo más oscuro, pelo más oscuro, sí, sí. Por eso, por eso, por eso digo. Ahí está la música, ¿eh? Eso, sí. Voy bien ahí, ¿eh? Voy bien ahí. Como son, un fenómeno, Gustavo, cuando quieras, venite, que hay también para vos. Enseñame algo, Gabriel, yo cuando terminé secundario quise estudiar teatro. Quería ser como él, quería ser como él. Sí, quería ser actor, y me anoté en un par de escuelas, la verdad, no había vacante, no tuve la suerte, pero siempre quise ser corrado, ¿viste? Enseñame con Pilar un poquito cómo sería una situación así... Sí, es verdad, pero bueno, venite, venite, hacemos una dupla de acción. ¿Eh? Es una escena, quiere que hagamos una escena. Falta que vos me convocas. No, ahora, conmigo, acá. Pero pasa que Pilar está haciendo Kangu... ¿Cómo es que me dijiste? Kangu Jam. Kangu Jam. No, está impresionante. Viste cómo está el lomo de Pilar. Hoy lo comentábamos con Roche, de verdad, ¿eh? Cómo está, pero... Y yo estoy un poco, viste... Está cobardado el muchacho. De verdad, ¿eh? Me dio, me dio, no, no. Lo íntimé, lo íntimé. Entré así... ¿Verdad? Me estuvo corriendo por la... Quiero hacer la nota, qué sé yo. No, lleva toda la precadería. Pero en cualquier momento hacemos... Bueno, imítame, imítame que tengo ganas de... No, 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 está cojo muy fuerte. Entróme. Y... Es lindo. Y Roche una diosa, ¿eh? Roche divina. Roche, mirá lo que es Roche. Qué linda, ¿eh? Se tapó, se tapó. Se tapó. Se tapó. Se tapó. Se tapó. Yo estoy entre casa de mi Lucas y Marín. Bueno, pero natural. Parando todo a la casa, calculo, porque viene Martí. Y sí, totalmente, totalmente. Está con el gasado, está con el fuego prendido. No, no, no. No, es que me pasa que Tania es muy arriba, está todo el tiempo con, viste, con ropa apretada, tacos. Entonces, cuando puedo, hoy me aflojo un poco para estar más tranquila. Este, digamos, es tu look. Con este te sentís más cómoda. El otro... Tiene varias caras, tiene varias caras, da igual, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo creo que hay que ser versátil, ¿no? Debajo de esa piel de correrito hay una loba, ¿eh? Gabriel, quería a full... Sí, sí, perdón. Soy Milva, ¿cómo estás, Gabriel? Quería preguntarte, porque pensaba recién, más allá de la broma de Gustavo, ¿no? De ir a aprender a hacer teatro con vos. ¿Cuántos años, no? Haciendo un espacio tan importante en la tele como tiene que ver con las tiras. ¿Lo seguís disfrutando como la primera vez? ¿Segís descubriendo cosas nuevas? ¿Cómo es una jornada tuya habitualmente? Y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Aparte, digamos, todos estamos disfrutando mucho de esta historia. Y nos levantamos muy temprano con muchas ganas. Pero a mí, en lo personal, de verdad, volver a hacer ficción y actuar es lo que más me gusta y estamos muy, muy ilusionados. Estoy muy entusiasmado. Y, bueno, un día habitual es levantarme 5 y media, 6 menos cuarto de la mañana, de bañarme, afeitarme, salir desde Bellavista, que me queda lejos, y acá a Palermo, al Estudio Mayor, en The Mall. Pero con unas ganas bárbaras, de verdad, ¿eh? Y muy felices de hacer una historia que nos atrapa a todos. Es una historia donde todos tenemos personajes muy fuertes, muy interesantes. Y, además, tanto el grupo artístico como el equipo técnico, hay mucha mística. Y eso se nota. Y el público que nos acompaña, que es lo más hecho fantástico. De eso se habla mucho. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Caterina hace poco, a Marral, ahora ustedes. Y hablan de la unión del grupo que se ha armado. Sí, muy buena. La pasamos bien, ¿viste? Y eso es clave en un trabajo de tantas horas. Por eso digo que la alegría que me da venir a trabajar todos los días y hacer ficción está intacta. Y nada, y ahora lo disfruto mucho más que antes. Cuando uno recién empieza, es como que en la carrera de uno, le pasa que estás como muy atacado por un montón de lados y no estás acostumbrado. Y a medida que uno va transitando este camino, creo que aprende a disfrutar más el laburo. ¿Por qué? Porque te sentís como más aplomado, como que tenés más tiempo para disfrutar de lo que sucede. Uno está como más con los pies sobre la tierra. ¿Cómo lo vivís a eso? Sí, yo creo que estoy mayor. Yo creo que estoy mayor. Y eso hace que tenga que tener una protagonista más joven como para equilibrar. No. Para que no se note. No, 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 pero bien lo digo. Bien. Mirá el laburo que tuve que hacer para tener una goina de veintipoco. Claro, eso te iba a decir. Está bien. Sí, sí, sí. Había que ser creativo en la historia. Pero no, la verdad es que no sé con qué tiene que ver, pero tiene que ver con el entusiasmo que se renueva con una historia que te compromete, que te gusta, con volver a trabajar en Telefe, que es como mi casa. Y eso, y sentirte apoyado por un canal como Telefe para un actor es muy importante. Es muy importante y toma una dimensión que solo lo sabemos los que estamos haciendo televisión en el canal. Que realmente, eso es fantástico. El compromiso de todos. Gabriel, ¿hasta cuándo podemos disfrutar de taxi? A ver, ¿hasta cuándo va a la tira? Bueno, el taxi, bueno, nosotros terminamos de grabar a fin de año y son 66 capítulos. Es una historia también de tres meses y bueno, igual tenemos gasolina para rato, pero la verdad es que esta es una historia compacta y nosotros terminamos de grabar más o menos para la época de las fiestas. Para Rochi, que no nos escucha, pero me gustaría preguntarle qué siente trabajar en taxi, una tira diaria aquí en Telefe, en el radio de las novelas. ¿Qué significa para vos trabajar con gente de tanta experiencia, no? Bueno, para mí es un honor, mirá, te digo, estoy un poco nerviosa día a día, pero la verdad que lo disfruto mucho. Gaby, como compañero, es un genio, realmente lo digo en serio, tiene muchas pilas. Que, como decía el recién, tal vez yo arrancando en la carrera me estoy acomodando, estoy conociendo cómo moverme, qué hacer, qué decir, y él me relaja. Me pone pilas para grabar y me relaja y me hace la cosa más simple. Y eso, la verdad, que es admirable y que es para aprenderlo. Y bueno, también con Jorge, me pasa con Jorge Marrale, que de repente, haciendo una escena así dramática, nos tentamos y nos empezamos a reír, y eso es, creo que es lo que hace que uno disfrute todos los días esta cosa de poder comprometerse en la escena y a la vez estar relajado. Es buenísimo, es una combinación muy linda. También el capítulo de ahí, te decía, Pilar, que en un ratito vamos a volver, realmente es muy lindo disfrutarlos en esta charla, pero lo vamos a disfrutar mucho más esta tarde. En un ratito, Pilar, volvemos con vos en otro sector, por allí, para saber más de taxi, ¿te parece? Dale, vamos a seguir mostrando exactamente y adelantando también el capítulo de Impartible, lo que va a pasar con Lucía, el personaje de Katy Pulop. Katy Pulop, que está impresionante, hay para todos hoy. Hay para todos, así que en minutos nada más te adelantamos. ¿Qué va a pasar hoy en taxi? Quédate ahí. Dale. Pilar, a ver, contanos, ¿por dónde seguís? Sigo, sigo, en la casa de Tania, que te digo una cosa, tiene una casa, Tania, que yo me vengo a vivir acá. Te digo, es enorme esta casa, mirá lo que es esta casa divina. Recién me decía, ¿y esto qué es? ¿De quién es esto? Le digo, no, no, sigue siendo mi casa. Así que, no, es enorme. Es enorme, me vengo con mis tres chicos, no hay problema, no, si está, no hay problema, no hay drama. Nosotros te dijimos que vivimos lejos muchas noches y nos quedamos acá. O sea, los personajes, claro, toman, toman a la persona. Muchas veces quedamos a policía de la casa, el viejo truco. No, no, en serio, cuando estamos lejos está bueno, está bueno. Saltillo tiene esta Tania. No, 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 es tremendo. Te digo que si vos venís a la hora del almuerzo acá, más de uno está en alguna de las camas ahí tirado, durmiendo una siesta. Bueno, pero la pasan bárbaro. Le vamos a decir que la novela le está yendo bárbaro, espectacular, un verdadero éxito. Están realmente contentos. Muy contentos. La verdad que superó nuestras expectativas, todo lo que está pasando con el público. Y que además es impresionante cómo el público interactúa con nosotros a partir de que hoy podemos estar interactuando con las redes sociales, sobre todo con Twitter. Y es alucinante las cosas que nos dicen. Y viste, es como que quieren ellos adivinar lo que va a pasar. Como esta historia tiene mucho misterio, además de amor, obviamente, y suspenso, está buenísimo cómo capítulo a capítulo, no solo nos tiran buena onda, pero sino además, ah, mañana va a pasar tal cosa, como lo que va a pasar hoy con lo de Katy, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? O sea, como que ellos venían previendo y tiraban. ¿Qué más nos podés adelantar, Gabriel, de lo que va a pasar hoy? Es un punto, es un punto. Es un punto, viste, que digamos, tampoco contar la película no sirve porque la gente se la pierde. Pero no, no, pero sí te puedo decir que hoy hay un momento muy fuerte, como te dijimos antes, en la historia de Tania y de Martín, pero también en la historia de Lucía, que es el personaje que hace Katy Fullop, y Diego, que es el personaje que hace Nico Riera, porque ellos, ella se enteró que ellas tenían una historia de amor con el personaje de Diego y no sabía que su hija también. En ese triángulo la primera que se entera es ella, que ve esto y se arma un despelote importante, ¿no? El tema, ¿no? El tema de este triángulo, madre, hija, ¿no? Es un tema. Exactamente, exactamente. Y eso, bueno, que tiene que ver con, no por complicar las cosas, sino porque realmente puede pasar que una mujer de cuarenta y picos en amor de un chico de veinte y pico, la historia de amor está, es una historia de amor muy romántica la de ellos, pero esto que pasaba se les va de los planes y esto es lo que el público va a ver hoy, que ya de alguna manera lo adelantó ayer el capítulo. Sí, 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 y hay que ver también, yo estuve viendo un poco adelantos y la forma en la que reacciona Katy, digamos, el personaje de Lucía y cómo hace para manejar la situación con su hija, con Mika Vázquez, que es Emma, impresionante, una topadora, si las hay, una energía que se las trae. Mirá que nosotros venimos también con Katy, Katy, viste, es del Caribe, tiene esa onda, pero no, 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 ¿lo de Mika? No, 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 sí, Mika yo la quiero mucho, es una gran amiga y la verdad que es una genia porque también le pone unas pilas tremendas a todo, viste, no se queda atrás. Está con Katy y las dos juntas son una bomba explosiva. No, 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 de verdad es increíble y aparte está muy bueno esto, por eso digo, potenciarnos desde las escenas, porque muchos no nos conocíamos, yo con Ruchi, la verdad es que nos hemos cruzado alguna vez, pero no habíamos laburado nunca juntos. Con Katy y Fullop tampoco, a pesar de que somos prácticamente de la misma generación, ella es un poco mayor que yo, pero básicamente, digo, se mantiene bien y eso no. Qué diosa lo que hizo. Pará, pará, es una de las mujeres más lindas de la Argentina. Sí, las hay mujeres, no, de verdad. Mancamos a Katy, queremos ser como Katy, ¿o no, Milba? Totalmente, sí. La generación joven, digamos, que ya no somos tan jóvenes, pero bueno. Estamos ahí, estamos ahí con la autoestima. Algo en silla de ruedas. 24 y 28 la miramos a Katy y decimos, qué guachada, qué marido. Tal cual, tal cual. No, no, la verdad que se mantiene impecable. Esos bíceps que tiene, pero sobre todo la energía y la querida. Yo tengo todos los tapes de ella, de Abigail, que los veía cuando era chico, y se lo digo, se lo remarco. Pero la verdad, yo nunca había trabajado con ella y en serio, y nos hemos cruzado acá en Madrid en alguna... Y la verdad es que es muy... es divina ella. Y ella hacía rato que no hacía ficción, entonces para el público también. Esto fue una sorpresa verla a ella ser de una heroína más clásica, ¿no? Pero con una historia diferente que es el hecho de que se enamore de un chico joven como es el personaje de Eni Corriera. Así que bueno, esto mata. Esto mata, así que el capítulo de hoy, imperdible, porque van a pasar cosas muy importantes. El tema del viaje al pasado de Martín, el tema justamente de Lucía que le dice no va más a Diego. Así que pasan muchas cosas hoy, imperdible, taxi. Hay que decirle que no, ¿eh? Y se la va a bancar, Diego se la va a bancar, tipo, ¿eh? O que Diego Río también tiene los suyos, tipo, ¿eh? Gracias, Gabriel. Gracias, chicos. Yo me quedo un ratito más acá, chusmeando. Gracias. Estar con ustedes, escucharlos, un placer enorme. Así que bueno, miramos el capítulo de la tarde. Un beso muy grande. Nos encanta. Un beso muy grande para ustedes, ¿eh? Gracias. Hasta luego.